En este vídeo vamos a proteger un Ubuntu Server de forma que controlemos los accesos que tiene a sus servicios desde el resto de equipos de la red. Para ello vamos a utilizar la herramienta web Webmin. En concreto, vamos a configurar el servidor para que acepte las peticiones de un determinado equipo, que vamos a suponer que es el que utiliza el administrador del servidor, para que pueda utilizar los puertos SSH y Webmin. El resto de equipos de la red interna podrán también acceder a los servicios HTTP y FTP. Y luego lo que haremos será cortar el resto de puertos que no hemos comentado. Esto es como nos va a quedar nuestro escenario virtualizado. Tenemos nuestro router MikroTik, que lo vamos a virtualizar igual que el resto de equipos con VirtualBox, que nos da servicio a la red interna y a la red de ALEA local, bien sea del taller de informática o en casa si estéis trabajando en ella. Tenemos la red interna, neta, de la red 122.168.100.0.24. Tendremos dos equipos, Ubuntu MATE y uno de ellos será el que simulará ser el administrador del sistema. Por último tenemos el Ubuntu Server, que de momento ofertará el Webmin, el SSH, el HTTP y luego a mitad práctica veremos cómo instalamos el servicio FTP. Como ya hemos visto antes, en esta ocasión vamos a utilizar cuatro máquinas virtuales. Vamos a ver cuáles son. Vamos a utilizar un router MikroTik, que va a tener dos adaptadores de red, uno conectado a la red real y otro a una red interna y neta. Vamos a tener nuestro Ubuntu Server 16.04 conectado a la red interna y luego dos Ubuntu MATE que nos harán de cliente, ambos conectados a la red interna del escenario. Para poder conectarnos al servidor Ubuntu desde nuestro equipo real, lo primero que necesitamos saber es la dirección IP del router MikroTik. Para ello nos validamos y ejecutamos el comando IP address print y vemos que para acceder desde nuestro equipo real al servidor Ubuntu a través del router MikroTik, esa es la dirección IP que tenemos que utilizar, la 192.168.0.196. Desde un terminal del equipo real ejecutamos la orden shambin01 arroba 192.168.0.196. Introducimos la contraseña y vemos que estamos ya en el servidor Ubuntu. Vamos a comprobar qué servicios estamos ofertando y qué programas lo están haciendo. Para ello ejecutamos sudo netstat con los modificadores ltup. Introducimos la contraseña y vemos que tenemos en el servicio del webmin, el ssh y el http. Si queremos ver exactamente el puerto del webmin al que nos tenemos que conectar, le vamos a añadir la opción n y vemos que tenemos que hacerlo al puerto 10.000. Vamos a acceder ahora al Ubuntu MATE que nos va a servir como el ordenador del administrador. Una vez ya estamos en él, vamos a abrir el navegador web. Y vamos a conectarnos mediante https a el servidor mediante su IP. 192.168.100.2. Además necesitamos indicar que vamos a utilizar, que queremos utilizar el puerto 10.000. Nos indica que es una conexión que no es segura. Esto es porque el certificado que está utilizando, la conexión https, es autogenerado y nuestro navegador no lo reconoce. Hacemos clic en avanzado. Añadimos una excepción. Obtenemos el certificado y confirmamos la excepción de seguridad. Y ya estamos en la página de login de webmin. Introducimos el nombre de usuario, admin01, nuestra contraseña, hacemos clic en el botón entrar. Una vez se ha cargado ya la web de webmin, accedemos a la sección red, opción, cortafuegos, linux. Como es la primera vez que accedemos y todavía no está configurado, nos permite elegir entre una de estas configuraciones predefinidas. Nosotros le vamos a indicar permitir todo el tráfico y vamos a hacer nuestras reglas desde cero. Así que le vamos a decir habilitar el cortafuegos al arrancar y hacemos clic en el botón configurar cortafuegos. Aquí nos aseguramos que tenemos la cadena de filtrado de paquetes. Si nos damos cuenta tenemos aquí todas las reglas del input de los paquetes que entran a nuestro equipo. Aquí serían las que pasan a través de él, que de momento no va a tener sentido porque nuestro equipo ahora no hace de router. Y estas serían las salientes. Nosotros para configurar nuestro escenario vamos a utilizar la de input, únicamente la de input. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar como acción por defecto, drop. Para que descarte todos los paquetes por defecto. Seleccionamos drop y hacemos clic en establecer acción por defecto. Vemos ya que tenemos seleccionada la opción. Vamos a añadir la primera de nuestras reglas. Vamos a introducir aquí una descripción de la regla que vamos a crear. Aceptar. Aceptar. HTTP. Vale. Hacemos clic en acción a ejecutar. Aceptar. A los detalles de la condición en el protocolo de red decimos que sea igual a TCP. Y puerto TCP o UDP destino igual a, y aquí podemos introducir, el puerto 80. Ya tenemos configurada nuestra nueva regla. Y hacemos clic en el botón crear. Aquí vemos la regla que acabamos de crear. Vamos a introducir una nueva regla. Vamos otra vez a utilizar el botón añadir regla. Vamos a aumentar la nueva regla que vamos a introducir. Será permitir control remoto desde el PC del administrador. En la acción a ejecutar, hacemos clic en aceptar. En detalles de la condición, vamos a indicar que dirección origen será igual a la IP de nuestro equipo. Aquí vamos a comprobar que es 192.168.100.200. Aquí tenemos que tener cuidado que si está configurado por DHCP, nos podría cambiar la dirección IP. Con lo cual, debemos asegurarnos, si queremos que nos funcione bien siempre la regla, de que esta dirección sea siempre la misma. Introducimos la dirección de origen, 192.168.100.200. Indicamos que el protocolo de red sea igual a TCP. El puerto TCP o UDP de destino sea igual a 22, así indicamos que es el SSH o el 10.000, y el 10.000, perdón, indicando que también aceptaremos el webmin. Ahora lo tenemos todo configurado. Hacemos clic en crear. Por último, vamos a añadir una nueva regla que permita el tráfico de todos los paquetes que ya pertenezcan a una conexión establecida o que pertenezcan a una conexión relacionada con las que ya están establecidas. Para ello, vamos a añadir una nueva regla. Vamos a introducir el comentario. Aceptar conexiones establecidas y relacionadas. Vamos a indicar como opción a ejecutar. Aceptar. Y en estados de las conexiones vamos a indicar igual a conexión existente o relacionado con existente. Podemos seleccionar las dos presionando la tecla control. Una vez ya tenemos las dos seleccionadas, hacemos clic en crear. Comprobamos que ya tenemos las tres reglas y vamos a aplicar la configuración. Vamos a comprobar que realmente tenemos acceso web al servidor 192.162. Estamos accediendo al servidor web de nuestra máquina y ahora vamos a acceder vía SSH. Abrimos el terminal de mate y vamos a acceder vía SSH. SSH admin01 arroba 192.168.100.2. Vemos que tenemos acceso y ya que estamos vamos a comprobar la punturación del cortafuegos. Vamos a hacer un CAD del archivo que guarda la configuración. Vemos que aquí tenemos las tres reglas que acabamos de introducir desde Webmin. Y si vemos el contenido del archivo etc network interfaces veremos que se indica que después de levantar el interfaz de red se restaure la configuración que hay en el archivo que acabamos de ver. Ahora vamos a ver qué tendríamos que hacer en el cortafuegos después de instalar un nuevo servicio. Para ello lo primero que haremos será instalar el servicio. Lo vamos a aprovechar y lo vamos a hacer desde dentro de Webmin. Vamos a acceder a sistema, opción, software package updates. Hacemos clic en las nuevas. Vamos a indicar que quiero instalar el paquete PRO-FTP-T. Para ello vamos a buscar esta cadena. Y de resultados seleccionamos este paquete. Indicamos que queremos instalarlo. Comprobamos que este es el comando que hoy se hemos tecleado en la línea de comandos del terminal. Y aquí observamos la salida. Ya nos indica que hemos instalado satisfactoriamente el paquete. Vamos a comprobar que aunque tenemos el servidor en marcha no tenemos acceso a él. FTP, dos puntos, barra, barra, 192, 168, 100, 2. Vemos que no se puede conectar porque nos lo impide el cortafuegos. Vamos a configurar el cortafuegos para permitir el acceso al puerto FTP, el 21. Aquí podríamos desde añadir una nueva regla y trabajar con una regla solo para el FTP. O podríamos también aprovechar la regla que ya tenemos para el puerto 80 y añadir el puerto FTP. Hacemos clic sobre esta regla que ya tenemos. Vamos a cambiar en el comentario, aceptar HTTP y FTP. Simplemente tendríamos que encontrar donde hemos puesto el puerto 80 y añadirle el 21. Salvamos la regla y aplicamos la configuración. Ahora vamos a comprobarlo por herramienta del sistema terminal del mate con el comando FTP. Introducimos admin01, contraseña hola01 y vemos que estamos conectados. Vamos a comprobar ahora que también tenemos acceso desde el término del mate de la otra máquina cliente. FTP, 192, 168, 102, admin01, contraseña. Y si hacemos hundir, vemos el contenido del servidor. Bueno, y con esto hemos comprobado cómo configurar un cortafuegos desde Webmin, aunque realmente estemos utilizando las IP-tables. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.